Somos, como esos viejos áraboles, matíos por el viento que azota desde el mar. El título porque José Antonio Labordeta es un personaje que leo, escribo, admiro, canto y bailo si hace falta. Es un personaje para mí admirable que representa a Aragón. La novela cuenta las vivencias de un grupo de gente de inserso, de abuelitos, de jubilatas, en el balneario de aliño. Y a partir de ahí van a pasar intrigas, miedos, pasiones, amores, aventuras, romances, de todo. Para mí Salvador es mucho más que un maestro, es un amigo. Sabemos todos los bajoaragoneses, sabemos que Salvador es un tío muy especial. Yo soy de Oliete, fui al CRIE de Alcoriza y tenemos unos recuerdos y conocemos a los jóvenes de toda la comarca y de comarcas aledañas, ¿no? Pues gracias a personas como Salvador. Soy bajoaragones histórico, bajoaragones histórico de pura cepa, ¿no? Entonces se lo debía. Yo tenía desde el minuto uno antes de que escribiera la novela, yo sabría que sería en este escenario. Maravilloso escenario de olivos, albendras y buen sol, ¿no? Y buen aire también. Entonces, el bajoaragón es mi tierra y precisamente quería hacer un homenaje a nuestra tierra. Ahora la novela se está vendiendo por ahí, están conociéndonos. Cada uno que lee la novela o cada una que lea la novela nos conocerá más. Y solo se puede amar aquello que se conoce. Ha destinado al proyecto de promoción del éxito escolar, que es un proyecto que pretende igualar, de alguna manera, las oportunidades educativas con los chavales que peor lo pasan, ¿no? Es un proyecto que está implantado prácticamente en todo el Aragón y que, bueno, Salvador viene otra vez a trabajar por esa igualdad de oportunidades tan importante para los niños. Yo tengo otros libros, son todos ensayos de educación. Era otra cosa. Este era un reto especial, particularmente complicado, pero también por la publicación, por la propia financiación para publicarlo. Eso complica muchísimo, ¿eh? Pero la novela, tres años son tres años de disfrute, ¿qué diría yo?, de sufrimiento, de tensiones, pero es maravilloso porque al final tienes un objetivo, tienes una criatura, tienes un hijo más, tienes un árbol más, tienes un libro más, ¿no? Entonces, es maravilloso y durante tres años, que es lo que me ha costado, ha habido fase de documentación, de creación de personajes. Mira, se te cuenta una anécdota. Yo me fui a un baneario de Areño durante doce días y yo que tenía una estructura de novela. Digo, me voy al baneario en un grupo de inserso, me infiltro yo ahí y en doce días voy a escribir media novela. Escribí medio folio. Escribí medio folio. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo noté que me faltaba de todo. La creación de personajes, de escenarios, de tal. Es muy bonito, muy bonito el proceso. Es un proyecto de continuidad, es decir, es un proyecto que lo mantenemos año tras año. Es decir, está ya en marcha y con el dinero que aporte la novela de Salvador, pues lo que haremos será más actividades. Somos nuestros viejos salvores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!